Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Soy Mario, un informático extremeño. Este vídeo es un directado, un directo editado, un cachino de nada de esos directos que hago en la plataforma innombrable. Fíjate Twitch, venga que empieza. Un sorbito, una noticia. El primer plegable de Google se filtra y sería diferente del resto en este aspecto crucial. Porque esto es un... Rumores, rumores, na-na, na-na-na-na Van a sacar un plegable, los de Gulugulú. ¡No me digas! El Google Pixel Fold. Vamos a encurrar el nombre un montón. El primer móvil plegable de la marca llegará en la primera mitad del 2023 con un diseño muy diferente de lo que estamos acostumbrados. No es ningún secreto que Google quiere expandir su marca Pixel y el 2023 será clave para esto. ¡Ay, mira! ¿Qué pasa? Es que he dicho Google y me dice... Web. Esto es lo que he encontrado en la web. He dicho Google, será tomado como una invocación de la tonta y me dice... El primer plegable de Google se filtra y sería diferente la misma noticia. ¡Qué sincronizados estamos! ¡Qué bien espíanos tienes! ¡Gulugulú! ¡Gulugulú! Además de la próxima generación de los Pixel convencionales, esperamos nuevos dispositivos como un móvil plegable. ¿Cómo te queda? Los primeros rumores de este Pixel Fold indicaban que Google se podría beneficiar de su alianza con Samsung, lanzando lo que básicamente sería un Galaxy Z Fold 4, pero con la marca y las cámaras de los Pixel. Esos son los primeros rumores. El Pixel Fold sería diferente en esto. ¡Diferente! Sin embargo, la filtración del Pixel Fold publicada hoy, a pocos meses de su supuesto lanzamiento, indica todo lo contrario. Que será un dispositivo diferente al modelo estrella de Samsung. Aunque eso no quita que use la misma tecnología de pantallas flexibles del fabricante coreano. ¡Cómo lo corregió! ¿Y cómo sería? Dice, bueno, el aspecto crucial que han revelado Onleaks y How to resolve está en la relación de aspecto de las pantallas. El Pixel Fold sería más cuadrado, tanto cerrado como abierto, lo que se traduciría en un móvil muy diferente en la mano. Este es más cuadrado. Mira, vamos a ver algunos renders que tengo yo por aquí. El próximo año, el móvil de tamaño de una hoja de papel reciclable. Un A4, por lo menos, que podamos trabajar holgadamente tras-tras-tras. Mira, ahí está el Mobris. Es más cuadrado, el USB-C, por supuestísimo, eso siempre. Vemos las tres cámaras y luego la pantalla, como la pantalla principal, digamos. Lo que pasa es que creo que han querido igualar esto, esta pantalla, como si fuera la de un móvil. O sea, una relación de aspecto actual, quiero decir, ¿no? Te explicas fenomenal. Así se vería, pues, por delante. A ver, este sería un móvil y esto de atrás sería otro. Así se vería cerrado, que parece un Mobris, bueno, pues, estándar, normal. Será más grueso para poder abrirlo y toma, castaña. Ahí tienes otra pantalla enorme, para que tú puedas hacer lo que tú quieras con tus apps. Durante varias generaciones, Samsung ha apostado por una relación de aspecto más alta para su móvil plegable Z Fold. La lógica es que era necesario para que la pantalla interna, la que es plegable, tuviese una proporción adecuada para disfrutar de contenido multimedia y aprovechar la multitarea. Sin embargo, eso tiene el inconveniente de que la pantalla externa es muy alta y estrecha comparada con la de un móvil convencional, algo que ha recibido sus críticas. Lo que pasa es que creo que han querido igualar esto, esta pantalla, como si fuera la de un móvil, o sea, una relación de aspecto actual, quiero decir, ¿no? En cambio, parece que Google prefiere no sacrificar tanto la experiencia con el móvil cerrado. Con una pantalla externa más ancha que la del Z Fold y, por lo tanto, más fácil de usar, la experiencia de uso del Pixel Fold cerrado debería ser muy parecida a la de un móvil Pixel normal, ¿ves? Por lo que estaba yo comentando. Pero qué listo es mi niño. Y la experiencia con el móvil abierto será similar a la de una tablet Android. Por ejemplo, la próxima Pixel Tablet. El Pixel Fold sería más parecido al Oppo Find N, en ese sentido. Vamos a ver ese Oppo Find N. Esto de los móviles plegables la veo como un intento de meternos por el gaznate, algo que nadie está pidiendo, como el metaverso. Ha habido una noticia que yo he pasado por alto y es que la Unión Europea se ha gastado un pastizal en crear un evento online en el metaverso y nada más que han ido 6 personas. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. A mí me parece un poco como la Engage, dispositivos móviles para gente alternativa. Yo he de decir que en cuanto mejoren las pantallas me pillaré uno. Claro, pero si esta tecnología, si estos móviles con estas tecnologías no se compran, al final no se popularizan y no pueden pulir, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre las ventas y el desarrollo de esta tecnología. Pues sí. Mira qué bonito. Oppo Find N, ficha técnicas y características. El nuevo plegable de Google va a ser parecido a este móvil en cuanto al diseño externo, ¿no? Menuda bisagra de móvil. Ya ves, se va a acumular polvo porque en las dobleces, en las bisagras, se tiene que acumular polvo, sí o sí. Por aquí se le va con la polvo. Tienes que andar soplando como los cartuchos de la Nes. ¿Y ese sacrificio merece la pena? Yo digo una cosa. Ahora, ¿eh? Ahora lo digo porque está muy mal opinar así, ¿no? Pero como a mí ese zapato no me coge... Yo por el momento no tengo previsto comprarme un móvil con tecnología plegable. Yo prefiero una pantalla sola y ya está. No, porque ¿sabes lo que me va a pasar a mí al final con los móviles esos? Que voy a estar todo el día así. Nada más que por enredar. Como cuando estás con un boli. Que estás a la vez así con él. Así. O con un boli B. Aquí está, mira. O te rompes un diente o rompes el pitorro este. Me voy a cargar la bisagra. Jugando con la bisagra. Jugando con la bisagra tiene nombre de podcast. Dedicado a teléfonos de tecnología plegable de esta. Teléfonos plegables, vamos. Tecnología plegable. Teléfonos plegables. ¿Nos quieren meter los teléfonos doblados eso? A calzador. Como las teles curvas. La tele 3D. Cosas que no hacen falta. Que nadie pide y que a solo 4 gatos le hace gracia. Yo me compré un monitor curvo de 34 pulgadas Xiaomi. Y esto es un peligro. Esto mismo yo lo aplico en esta pantalla que tengo aquí y lo aguanta. A mí tampoco me llama la atención los plegables. ¿No ves? El monitor curvo para PC es otra cosa. Yo estoy encantado con el mío ojo. Mira este. ¿Tú quién eres? Ese que decía el de estos son mis principios. Si no le gustan tengo el otro. Te según le venga el aire. No, no. Teles curvas no. El monitor no. El monitor es totalmente diferente. Pues no deja de ser prácticamente lo mismo pero aplicado a otro ámbito. Venga ya. Ya que te han pillado por lo menos cuenta la verdad. No inventes. Mucho tiene la razón pero luego para lo que le conviene la tiene. ¿Dónde los mochos? Es distinto. No es lo mismo. Si te estás quedando de los curvos. A tope. Es lo mismo pero es diferente. Ya está aquí los mochos jurados. Como el click ese de la rocío jurado diciendo. Es lo mismo pero no es lo mismo. Es lo mismo pero no es lo mismo. Te voy a tener que hacer un reface con el click ese. Te lo tengo que hacer. Le podría pedir amablemente a los mochos. Yo aquí lo dejo como sugerencia. Que además con este acento me grabe la siguiente frase. Es lo mismo pero no es lo mismo. Es lo mismo. Esa S la quitas. Es lo mismo pero no es lo mismo. Vamos a verlo. Es lo mismo pero no es lo mismo. Por supuesto siendo un Pixel las cámaras tendrán gran importancia. Y todo indica que serán las mismas que las del Pixel 7 Pro. Pro, pro, pro. Con tres sensores que serán capaces de la misma magia. Oh, la magia de la cámara. Esto es así porque también usaría el mismo procesador. El Tensor G2. Lo que sería diferente es el diseño de las cámaras. En el conjunto de las cámaras. Que estaría en una isla que sobresale del resto de la trasera. En vez de una banda. Como que tiene culo. Que se extiende de lado a lado como en los últimos Pixel. Bueno, pues como hemos visto aquí en la... Esta, ¿no? Mírala. Esta es la isla. La isla bonita. Que lo cantaba la Madonna. Aquí hay un hueco que está libre. Esto a lo mejor me han metido para aquí algún sensor o algo, ¿sabes? Esto será el flash. Y esto pues será un altabor. Ahí está. El Google Pixel 4 llegaría al mercado en mayo del 2023. Y se sumará al Pixel 7a y a la mencionada Pixel Tablet. Anda. Anda. Esta es la movida. Lo guay es que van llegando muchos teléfonos plegables al mercado. Y que eso va a permitir que se siga desarrollando esta tecnología. Que la pulan muchísimo más. Y bueno, que podamos disfrutar de pantalla acá. En nuestros bolsillos. Pantalla mini. Y luego ya. Toma ya. Toma, tomate. Chacha, que ya se acaba el vídeo. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca morena. Hasta el próximo vídeo.